La Guardia de Jesús Pérez Abarca En el escrito, los elementos se comprometieron a desempeñar de manera conjunta la función de seguridad pública encomendada por bien común de los benitojuarenses. Por último, le pidieron una disculpa a los agentes por hechos ocurridos y le dan la bienvenida para trabajar de forma coordinada y así brindar un mejor servicio a favor de la comunidad.